La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias a nivel nacional, Lorena Hernández, mencionó que los cambios en esta administración se han dado poco a poco y confía en que los gobiernos continúen en la ruta del apoyo hacia los empresarios locales. En referencia a lo anterior, hizo un llamado a las empresarias duranguenses para unir esfuerzos al ser más competitivas y poder brindar los servicios que los gobiernos requieren. Yo creo que todo se trata de trabajar en equipo. En el momento en que unimos fuerzas nos hacemos mucho más profesionales, mucho más fuertes y podemos dar mejor calidad y servicio y precios, sobre todo que un proveedor pequeño que a lo mejor por la cantidad que puede comprar no puede conseguir un buen precio, pero si se unen varios, pues esto se puede llegar a conseguir. Puedo comentar que nosotros estamos trabajando ahorita en el corredor económico del norte, de las mujeres, precisamente para hacer eso, para unir esfuerzos entre todos los estados que están en este corredor y poder importar y exportar, poder comercializar entre nosotras en este corredor y ir hacia adelante. Esto es uno de los proyectos que tenemos ahorita como Asociación de Mujeres Empresarias a nivel nacional, que lo estamos trabajando y que yo creo que nos va a traer mucho beneficio para nosotros como empresarias y para Durango, ¿verdad? Porque vamos a poder proyectar nuestras empresas con más fuerza hacia el exterior y aquí en la ciudad.